El Vistabella, situado frente al mar, tiene unas vistas magníficas a la Bahía de Rosas y a las montañas de los alrededores y ofrece habitaciones con balcón. El hotel también alberga un spa y cuatro restaurantes, entre los que destaca Els Branks, que ha sido galardonado con una estrella Michelin. Las habitaciones del Vistabella presentan una decoración individual y disponen de televisión de pantalla plana y baño con albornoz. Algunas habitaciones también ofrecen vistas al mar a las montañas. El spa incluye una piscina cubierta, una bañera de hidromasaje, sauna y baños de vapor. Si lo desea, también podrá disfrutar de una amplia variedad de masajes y envolturas corporales. El restaurante Els Branks sirve platos de cocina creativa, además de una selección de más de 300 vinos. Si lo desea, también podrá comer en una terraza acogedora con vistas al mar Mediterráneo. El restaurante El Balco de Mar propone una amplia variedad de marisco fresco, como platos de langosta. El asador El Pirata, situado junto al mar, goza de un ambiente informal y alberga un embarcadero privado. El asador permanece abierto de junio a septiembre. El bar La Tapa sirve tapas tradicionales y el bar Panorámico ofrece vistas a la Bahía de Rosas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.